...azul, agullada estrella, vieja cruz del sur. Los lobos ahora se excitan, tiemblan frente a la TV. Aunque el plan sale deprisa, el plan va saliendo bien. Dientes de cordero cruzan la ciudad, gritan su deseo de justicia y libertad. ... Despertar de un sueño, tu poesinares, carnaval del hambre, se fue a las verdes. Píquetes y horcas, muerte en el corral, el poder es ciego, no puede escuchar. Me duele la risa, me suele cantar, basta de cordizas, basta de saltar. Llora quien se viene, llora quien se va, y es este cordero, muerta sin soltar. Sangre en la vereda, en el palacio gris. Sangre en la escalera, la tuya bajo tu nariz. ... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!